Aquí TV presenta un boletín informativo La dirección Cibao Central de la Policía Nacional arrestó a un hombre que abusó sexualmente y embarazó a su hijastra de 11 años en el municipio de Villa González de la provincia de Santiago Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16 ¡Suscríbete al canal!